Urtica dioica, ortiga mayor u ortiga verde por su nombre común, es una especie vegetal que nace en los bosques de forma silvestre y que se caracteriza por habitar en climas húmedos o tropicales, sus hojas son anchas y en forma de gota y el tamaño de la planta rara vez supera los 1.5 metros de altura, esta planta por si sola tiene un alto contenido de vitaminas A, B, C y E, así como también contiene bastante magnesio, calcio, hierro y zinc. En cuanto a sus propiedades y beneficios de la ortiga, ayuda a mantener en óptimas condiciones el sistema renal ayudando a eliminar todo tipo de cálculos renales, así como también purifica la ortiga y mejora el funcionamiento de los riñones. Debido a su alto contenido de vitaminas, la ortiga también es un poderoso revitalizante que resulta útil para tratar problemas de anemias. También es un poderoso calmante que puede ayudar a controlar tanto la ansiedad como el estrés, del mismo modo se puede utilizar para tratar otros problemas relacionados con los nervios. La ortiga mayor también tiene propiedades analgésicas para dolores musculares, estomacales o cefaleas o dolores de cabeza. Además de tener un alto poder antiinflamatorio para el tratamiento de artritis, hemorroides e inflamaciones internas generalizadas. Tiene una función antiemorrágica para el tratamiento tanto de hemorragias a nivel interno y externo y sus propiedades diuréticas son ideales para curar enfermedades relacionadas con los riñones. Es uno de los pocos elementos naturales con un alto poder histamínico, capaz de mejorar en gran proporción los cuadros alérgicos ante diferentes agentes. Tiene un alto poder a nivel tegumentario, utilizado para tratar problemas en la piel como manchas y acné o enfermedades más avanzadas como la dermatitis. Funciona como un expectorante eficaz en el tratamiento de enfermedades infecciosas de pecho. Elimina los radicales libres en las membranas celulares y como consecuencia previene la vejez. Inclusive la ortiga también se utiliza para adelgazar, ya que es una planta que produce saciedad para quien la consume, contribuyendo a evitar la ansiedad, la cual es la primera causa de los problemas de obesidad en el mundo. Por último, para terminar este video en cuanto a sus contraindicaciones, esto va a depender directamente de las patologías que tenga cada persona, dado que su composición química extensa y exponencial lo hace beneficioso para algunos, pero perjudiciales para otros. Es por ello que las personas que padecen de hipotensión, es decir, presión baja, deben de evitarla. También si tienen insuficiencia de tipo renal. Además de que también deben de evitarla si tienen insuficiencia cardíaca, porque puede generar trastornos mayores o interrumpir directamente con algún tratamiento farmacológico ya establecido. Está prohibido su uso en mujeres con estado embarazado, ya que tiene una serie de hormonas que pueden inducir la expulsión del bebé antes del tiempo. Y se recomienda su consumo en mujeres que estén lactando, ya que las hormonas que posee favorecen la producción de leche. Por ende es completamente ideal para las mujeres que por una razón u otra no tengan la suficiente leche para dar a su bebé. Además también evitar el consumo en menores de edad. Y bien amigos, comenten abajo en la caja de comentarios, que usos le dan las personas a esta planta en el lugar donde ustedes viven. Gracias por ver este video. Da like, comparte y suscríbete a la campanita. Hasta luego.